Luego de dos campañas signadas por la sequía, el sector forrajero argentino guardaba grandes expectativas de una recuperación productiva en 2024. De hecho, los primeros materiales tratados arrojaron buenos rendimientos, con maíces que presentaban óptimas condiciones. Pero ya por el mes de marzo se comenzó a presentar la problemática de la chicharrita, sumado a la falta de lluvias en la región norte del país. Cuando aún resta recolectar y ensilar una buena franja de cultivos, se puede observar mermas de hasta el 70% en la productividad de algunos lotes por el achaparramiento del maíz que debilita el desarrollo de las plantas. Nosotros esperábamos en los maíces de segunda y de tercera que venían muy bien, muy prometedores, 30 toneladas y hoy los estamos levantando con 12 toneladas, 13 toneladas. O sea, un maíz muy bueno con 15, pero de ahí para abajo y muchos lotes muy caídos que hay que trabajarlos con sistema de corte directo. Y el productor, yo me incluyo, nosotros somos productores, estamos con mucha preocupación porque no tenemos algo en claro de lo que va a ser el maíz en los próximos días, que ya vamos a empezar a sembrar acá en Entrefío, empezamos a sembrar el 15 de agosto. No tenemos algo en claro con qué vamos a combatir la chicharrita. Sí, lo que estamos viendo es hacer muchas hectáreas de cebada, muchas hectáreas de trigo porque dado que el invierno viene llovedor, hoy los perfiles de humedad están muy cargados y creo que hay que aprovechar. El peor daño registrado en los maíces asegura que es la falta de granos, por lo cual recomienda planificar silajes de trigo o cebada, de alta calidad proteica y gran digestibilidad según el estado en que se procesa el cultivo, pudiendo asegurarse así un caudal de 25 a 30 toneladas de materia durante el invierno. Volviendo al maíz, la recomendación es inocular el silaje a fin de conservar la calidad de ese forraje frente a los efectos sufridos en las estructuras foliares y poner una especial atención en el trabajo que realizan los prestadores del servicio de picado. Nosotros las máquinas siempre están adaptadas a tope, los mejores crackers, los mejores cabezales, en eso nosotros no tenemos mayores inconvenientes. Se trabaja con corte directo, con cabezales buenos y el craqueado lo metemos igual para que destruya la fibra, dado que no hay mucha espiga en los maíces. Para levantar los materiales, corte directo o cabezales bien preparado o bien en buenas condiciones. El spiroplasma reduce la capacidad de la planta para hacer fotosíntesis por ese daño foliar, disminuyendo la absorción de nutrientes y agua e interfiere en sus procesos metabólicos, efectos que varían según condición ambiental, etapa de desarrollo de la planta y susceptibilidad genética del híbrido. Pese a ello, uno de los trabajos efectuados por esta empresa en campos del sur de la provincia de Córdoba arrojó un excelente resultado a la hora de ensilar calidad que sustenta el crecimiento de su demanda a nivel nacional. El año pasado hicimos un récord importante que fueron 45.000 hectáreas, hoy estamos cerrando 32.000 o 33.000 hectáreas. Nosotros llevamos diariamente el conteo de las hectáreas, de las toneladas hechas. Así que pienso que vamos a andar muy cerca de las 40.000. Lógicamente que algo nos retrajo la cantidad de hectáreas los días de lluvia. Este último mes tuvimos más de un mes de lluvia, donde los equipos cuesta mucho poder hacerlos trabajar en óptimas condiciones. El sistema NIR lo estamos logrando. Tenemos dos máquinas y en las otras cinco tiene el sistema. Tenemos dos personas dedicadas a la telemetría. Cuando se termina un trabajo, nosotros entregamos tonelada, mapeo, materia seca, cantidad de hectáreas. Un análisis bien prolijito de lo que fue el campo. La empresa sostiene su plan de inversiones con el objetivo de poder darle una respuesta inmediata al productor que requiere efectuar la labor en el momento óptimo del cultivo. Anticipó en ello la compra de nuevas unidades de picado, cabezales de corte directo y tractores para la confección de silos bánker. Suman siempre a la máxima tecnología el asesoramiento respecto de mejores estrategias en la producción de forrajes, basado en las experiencias recogidas en su propio campo, donde llevan adelante producciones tanto de leche como de carne. Yo creo que por una cuestión de costo, de calidad y de seguridad, sí o sí hay que apostar a cebada y trigo. Eso desde ya. El maíz se va a hacer porque maíz no se puede estar sin hacer. Estamos con reunión, estamos viendo que cuáles eran materiales. Ya tenemos en mente cuáles son los dos o tres materiales que más o menos se le aguantaron. Creo que hay que apuntar a esos materiales. Y otra estrategia importante que va a ser es el sorgo. Los sorgos de mucha digestibilidad, los sorgos de cañas dulces, para todo el tramo de segunda, ya me sé, hago un trigo hoy o una cebada, salgo de la cebada y me voy a un sorgo. Eso de cabeza porque ya sabemos el problema que tuvimos con la chichafita en todo lo que fue maíz de segunda y de tercera. Hasta que no aparezca una solución, que sea solución, listo, con esto no va a tener problema de chichafita. Pero hasta que no aparezca esa solución, esa cosecha va a estar dada como perdida. ¡Gracias!